hola después de ocho días en israel me traigo un buen puñado de recetas voy a empezar por una que me gustó especialmente y que hice por primera vez en casa de un blogger de tel aviv gal cuyo blog es tip team que está en hebreo pero hicimos un shakshuka en su casa y quedó excelente poquitos ingredientes una elaboración sencilla y un resultado excelente vamos a ello este plato se sirve en la sartén o el recipiente que hayas utilizado para hacerlo yo voy a hacer para una persona así que pongo la sartén al fuego chorrito de aceite y cuando está caliente añado una cebolla bien picada salpimentamos removemos dejamos pochar y añadimos cuatro dientes de ajo cortados en láminas seguimos removiendo y cuando la cebolla empieza a transparentar añadimos medio pimiento rojo también bien picado hemos de remover casi constantemente para que no se nos pegue cuando la verdura está bien tierna hacemos un hueco en el centro añadimos un chorrito de aceite y vamos a freír la cucharada de concentrado de tomate pasados 23 minutos lo mezclamos todo y añadimos el tomate en fresco pelado y cortado en gajos si no es temporada no va a estar muy rico pero bueno como lo vamos a freír bien nos quedará bien es importante que tengamos los huevos a temperatura ambiente porque si no tardarán más en hacerse y cuando ya tenemos una buena salsa de tomate hacemos un par de huecos y añadimos los huevos y esto hay que dejarlo a fuego lento pues hasta que el huevo esté al punto que os guste la idea es que cuaje bien como mínimo la clara por último un toque de pimienta sobre la yema y un buen pellizco de perejil fresco picado y a la mesa ya veis facilísimo y súper resultón espero que os guste un abrazo hasta luego chau